Bueno papitos y chicos bienvenidos a este segundo video, este video es para las chicas que están haciendo o los chicos que están haciendo acompañamiento y melodía al tiempo como primera recomendación hay que aprenderse la melodía, entonces si no se saben todavía bien la melodía como tal o sea la mano derecha van a mirar el video número 1 y luego se dirigen a este video para saber cómo hacer las dos manos en conjunto, ¿listo? Bien, como ya a las chicas yo les había mencionado, a los chicos también les había mencionado hay cuatro acordes que hacer, el primero es mi menor, que es mi, sol, si, el segundo es do mayor, que es mi, sol, el tercero es sol mayor, que es sol, si, re y el último es re mayor, que es re, va, sostenibilidad, esos acordes se repiten en toda la canción solo que en algunos momentos se hacía en arpegio, es decir, una nota después de la otra o en otros momentos se hacía en bloque en este caso la mayoría de ustedes lo está haciendo es en bloque, es decir, las tres notas al tiempo en caso tal de que haya mucha dificultad para hacer las tres notas al tiempo vamos a hacer solamente la primera y la última nota por ejemplo, en el de mi menor haríamos solamente mi y si, en el de do haríamos do y sol en el de sol haríamos sol y re al tiempo, todo el tiempo, y en la última haríamos solamente re y la ¿listo? si se les dificulta mucho tocar las tres notas, pero la idea es que se toquen las tres notas al tiempo ¿listo? para algunas chicas estaban haciendo la introducción en arpegio y luego venían con la siguiente parte haciendo los acordes en bloque y para otras todo el tiempo simplemente hacían el bloque ¿listo? entonces les voy a mostrar como diferentes maneras de hacerlo la primera de ellas es empezando la introducción haciéndolo en arpegio que es básicamente tocar en esta mano en la izquierda van a hacer 5, 1, 3, 1 y ese patrón se repite dos veces por cada acorde, pilas con eso 5, 1, 3, 1, 5, 1, 3, 1, cambiando acordes 5, 1, 3, 1 y así sucesivamente ¿listo? para otras simplemente era hacer el acorde en bloque ¿listo? entonces vamos a primero el que es en bloque sería de la siguiente manera sol, 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 si, cambian mi, 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 re, cambian a sol mayor si, 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 cambian las dos manos esta se va para acá, mi, fa, sostenido, sol, la, si, y esta se va para acá para el re mayor ha, fa, fa, mi había notas que estaban haciendo como lo dije anteriormente el arpegio ustedes van a hacer una nota acá por dos acá si, mientras hacen una acá aquí van a hacer dos ¿cómo se hace eso? entonces mientras yo toco el sol de acá acá voy a hacer dos notas cambian de acorde cambian de acorde cambian de acorde así sería la introducción de las dos formas después de eso cuando hayan elegido si la van a hacer en bloque o en arpegio solamente la introducción ahora sí venimos con la parte que es solamente en bloque la parte que es solamente en bloque la idea es yo en la partitura en la guía que les voy a dejar ahí les voy a marcar exactamente en el punto en el que tiene que hacerse el acorde y con qué nota de la melodía tiene que hacerse ¿si? por ejemplo la primera frase empieza el acorde y después inmediatamente después empieza la melodía entonces sol, sol, mi, sol, mi, sol, la, si, sol, sol, re, si cambian escalan un segundo y sol, 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 pa, 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 mi, sol esa sería como la primera parte también hay diferentes formas de hacerlo pueden hacerlo no solamente una vez por acorde sino pueden hacerlo por ejemplo de a cuatro veces por cada compás o pueden hacerlo de a dos veces un, dos, tres, cuatro también lo pueden hacer de esa manera ¿si? hay diferentes formas entonces por ejemplo el que es de a dos o sea haciendo blancas en esta mano sería de la siguiente manera sol, mi, sol, mi, sol, la cambian si sol, 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 re, si cambian esperan un segundo y sol, 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 pa, y pa, pa, mi, sol esa es una forma la otra es haciéndolo de a cuatro veces es decir como si fueran negras en cada compás sol, 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 mi, sol, mi, sol, la cambian si sol, sol, re, si cambian y, sol, 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 fa, pa, pa, mi, sol esa es la otra forma ustedes decidirán cuál o pueden hacer simplemente un acorde por cada compás como dicen entonces sería sol, sol, mi, sol, mi, sol, la, si sol, sol, re, si y así sucesivamente listo voy a a tocarlo una vez haciendo la parte del bloque la voy a hacer cada dos tiempos es decir dos veces por acorde para que tengan una idea para las que están haciendo de a cuatro veces ahí les voy a dejar marcado exactamente como tienen que hacerlo listo todo es por son cosas que ya hemos visto son cosas que la que de alguna manera en clase se ha trabajado lo único que tienen que hacer es mirar qué va con qué es decir qué va en la melodía y cómo se hace con el acompañamiento por eso les digo yo en ciertas ocasiones les he marcado en la misma partitura cómo tienen que hacerlo y esta no va a ser la excepción lo que tienen que hacer ustedes es mirar quién va con quién sí qué nota de la melodía se hace exactamente al tiempo con la mano izquierda o sea con el acompañamiento lo voy a hacer de a dos veces sería algo así ay perdón no 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 Entonces lleguen a esta parte que está escrita en la partitura, más o menos acá, que esta parte sí creo que ustedes no la habían manejado, cambia un poquito la cosa, yo les recomiendo que simplemente hagan de a una, de a un acorde por compás, entonces veníamos de acá, del re mayor, luego hacen, y hasta ahí van a llegar, ¿listo? Ese es el punto que he terminado para que ustedes lo hagan, para que realmente todos, todos, tanto los básicos como los intermedios y como los avanzados, la van a hacer hasta ahí. Cualquier cosa, no deben mirar como tal la partitura, traten de hacer lo que les digo, de mirar quién va con quién, eso ya lo hemos trabajado, eso no es nuevo, en todo caso, si no lo logran, digamos, hacer post de manera como visual, vuelvan y revisen este video y más o menos miren en qué momento caen las dos manos. Recomendaciones también, por favor, ustedes que ya son de mi confianza y que yo ya les estoy dando un siguiente nivel, la cuestión de las manos, no hay que hacer esto en el acorde, no, simplemente esos dos dedos se quedan quietos, no van a hacer nada, ¿listo? Lo mismo la mano derecha, no hagan cosas como estas, levantar los dedos y ese tipo de cosas. Un abrazo para todos y espero disfruten este video. Si logramos hacer esto, la idea es que el próximo video, el próximo tutorial, veamos Dance Monkey, que estábamos en espera de eso y nada, disfrútenlo y pasen una buena temporada.